¡Gracias! Sí. ¿Qué te pasa? Tienes una voz rara. ¿Todo va bien, cariño? Sí, mamá. Lo he hecho. ¿Qué has hecho, cariño? ¿La lubina? ¿Qué es lo que has hecho? Lo he matado. ¿Qué? He hecho lo que me habías dicho, mamá. ¿Qué has hecho? Por favor, un poco de silencio. Un momento, no oigo nada. Julia, no entiendo. No, no le he dejado que me pisoteara. Lo he matado. ¿Qué estás diciendo? ¡Julia! ¡Julia! Lo he matado. ¡Julia! ¡Julia, oye! Oye, ¿qué has hecho? ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Julia!